Evangelio de hoy, viernes 21 de julio. Muy buenos días, un día más amanecemos con ese rumrum de las olas, esa caricia que Dios parece que nos quiere dar, este Dios que, como nos dice el Evangelio de hoy, no ha venido a limitarse a cumplir unas normas, unas tradiciones, unas leyes, sino que este Señor es el Señor del Sábado y por eso hace que sus discípulos puedan participar de la alegría de estar con el Señor, participar de la bondad de Dios, participar del encuentro con Jesucristo, que es lo único que nos puede dar la fortaleza y la esperanza. El Hijo del hombre, por tanto, es ese Señor del Sábado que no se limita a que el hombre esté esclavizado, sino que viene a liberarnos, viene a compartir y a liberar al hombre de todas esas esclavitudes, de todo aquello que nos hace no poder mirar al hermano a los ojos, de todo aquello que nos hace poder realmente reconocer a Dios en cada una de las criaturas, poder reconocer a Dios en cada uno de nuestros actos. Dios se sigue acercando a nosotros, déjalo que él también hoy te acaricie como estas olas están acariciando la arena de la playa. Buen día en el Señor. Gracias. Gracias.